Hola amigos de Sobre Ruedas, estamos aquí con Kevin Roldán en la inauguración de la tienda iShop, él es el gerente de mercadeo, nos va a hablar un poco sobre los productos que traen innovando Tegucigalpa. Bueno, muy buenas noches, efectivamente esta es nuestra primer tienda en Honduras, iShop es el distribuidor Apple más grande en Latinoamérica y lo que le traemos al público hondureño hoy precisamente es esta novedad, esta experiencia de Apple. ¿Qué productos, o menciónanos algunos de los productos que traen, como ser los iPads, los Apple Watch, todos los? Bueno, sí, principalmente tenemos las cuatro líneas de producto Apple, que son Mac, iPhone, Apple Watch y iPad, pero además tenemos una gran gama de accesorios para complementar la experiencia con estos productos. Así que ya saben todos ustedes, los amantes a Apple, esta es su tienda de confianza definitivamente, también me parece haber visto que están, tienen más de, como más de 10 tiendas, ¿no? A nivel de Centroamérica. Sí, en realidad tenemos más de 60 tiendas en Latinoamérica, esto pues es un número bastante fuerte, tenemos presencia en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, El Salvador, y ahora muy contentos de estar acá en Honduras. Y próximamente en San Pedro Sula, ¿no? Correcto, antes de finalizar el año tendremos, o esperamos tener dos tiendas más allá en San Pedro Sula. Perfecto, Kevin, bueno, ha sido un placerazo, los invito a todos ustedes a que vengan a ver esta tienda que está todo fabuloso, ¿verdad? A todos ustedes, amantes de Apple y todos los productos y estas nuevas cosas, más que invitados. ¡Gracias!